Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y bienvenidos al resumen y análisis de lo que ha pasado en Les Amiens 2021. Con la gran atracción Van Der Poel, pero también con otros grandes ciclistas como Cavendish, Campenaer, Niki Terstra y otros más que ahora iremos comentando en el resumen. Este era el recorrido, un total de 205 kilómetros donde la parte final se daba vueltas a un circuito donde sumado tenía hasta 20 tramos de adoquines y algunas subidas que no eran muros muy duros, pero hacía que debido a la repetición también castigara las piernas. Comenzaba la carrera y prácticamente desde el principio vimos que se fue un grupo cuando empezó la retransmisión. Estaban en escapada Willems, Roscoff, Van Schieft y Lexe, pero tuvieron una ventaja que rondaba entre el minuto, minuto y medio, sobre todo porque por detrás muchos equipos no querían que se fueran. Vimos muchísimos ataques hasta que finalmente un buen ataque de Campenaers hizo que se fuera un grupo grande, un grupo con gente importante donde se metieron Van Marke, Cavendish, Van Poppel y algunos otros ciclistas importantes hasta que Matthew Van Der Poel atacó a 43 kilómetros del final. Veíamos a un DKUNIC que se iba con él en un tramo muy técnico. Al parecer era Álvaro Hoch, pero de repente desapareció. No sé si alguno sabéis qué ha pasado con Álvaro Hoch porque no he conseguido leer nada. Y ese acelerón de Van Der Poel hizo que se fueran agrupando estos dos grupos que estaban separados y luego volvimos a ver bastantes ataques. Todos querían intentar irse, sobre todo en los tramos adoquinados, pero el único que consiguió irse fue Víctor Campenaers, que pasaba en primer lugar esa línea de meta a falta de una sola vuelta y veíamos sobre todo que aunque había conseguido 20 segundos de ventaja, por detrás estaba muy bien organizado el DKUNIC, que estaba en el grupo principal con todos menos Álvaro Hoch. Van Der Poel estaba muy atrás, no sabíamos si es que se encontraba mal o le pasaba algo, pero cuando llegó el tramo decisivo empezó a adelantar a todos y con una facilidad se puso en primer lugar en el pelotón. Pinchazo de Van Marke, que tuvo que hacer un esfuerzo bastante grande para volver al pelotón. Van Der Poel con Seneschal cogían a Campenaers y después de un momento de parón atacaba el campeón belga de Bond y se iba nuevamente junto a Campenaers. No podían abrir mucho hueco, sobre todo por el gran trabajo del DKUNIC y entonces fue cuando atacó Wisniewski. Vimos como Carlos Barbero también tuvo problemas mecánicos y se retiró de esa lucha por la etapa en la parte final. El grupo estaba bastante compacto, veíamos que Wisniewski seguía teniendo algo de ventaja, pero Van Der Poel en primera persona tirando del pelotón, lo que hacía parecer que no estaba trabajando para él, sino para un compañero. Llegó el último tramo de pavé, el que atacó fue Seneschal del DKUNIC y Van Der Poel le seguía ruedas. Lo que veíamos a Van Der Poel es agarrarse muy en el centro de la bici, no sabíamos por qué, y le hacía un gesto a Seneschal de que no iba a tirar porque tenía el manillar roto. Vimos que se dedicó a secar todos los ataques y preparó el sprint final, como estáis viendo aquí, haciendo de lanzador con el manillar colgando para uno de su equipo, Campenaers salía desde muy lejos. Tillier le superaba, pero veíamos por detrás del Alpecin Fénix al antiguo campeón belga Mel Lier, que hizo una remontada espectacular y de esta forma se llevaba esta gran victoria para el Alpecin Fénix, en parte gracias también por el trabajo que hacía Mathieu Van Der Poel sacrificando, sabiéndose que él no podía ganar. Y qué gran victoria, qué gran sprint y qué gran remontada, porque no se le veía en esas primeras posiciones. Parecía que el trabajo de Van Der Poel era para nada, pero ha tenido mucha fuerza en ese final. Y así veis cómo entraba en meta Mathieu Van Der Poel, con el manillar totalmente destrozado y qué gran trabajo ha hecho. Ha sido brutal lo de Mel Lier, pero es que hace falta también incluso hacer esos trabajos de secado a Senegal que ha hecho con el manillar partido. Impresionante, no nos deja de impresionar. Así ha quedado el top 10 con Mel Lier, luego Tillier, Pascualon, Van Márquez, Hostetel, Capiot, Degenkol, Klayz, Dupont y Menten. Mañana tenemos otra carrera, que es el trofeo Laigeglia. Y os digo algunos nombres. Vincenzo Nivali, Chicone, Egan Bernal, Nairo Quintana, Mikel Landa, Thibaut Pinot. No os lo perdáis mañana, aquí estaremos con el resumen. Y esta noche en Ciclismo al Detalle, en Twitch, a las 11 horas españolas. Vamos a hablar sobre ello y vamos a hablar con todo lujo de detalles de lo que vamos a vivir mañana. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por seguir los resúmenes y nos vemos en el próximo vídeo.